¡Llegáis tarde, invasores! Ahora el templo pertenece a mi maestro. Pronto Zul despertará a Gafar, y el Imperio Troll ¡Resurgirá! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada bueno ¿Cómo te lo miras? No y yo ¡Gracias! Me hicieron un rework y esta rotisima. Ya veo, ya. Que llevo mucho sin jugar. ¿Quieres bocacha o el combina de la roja? Sí, pero no sé. ¿Tienes curas? Tengo 6. Te puedo dar algún bote si quieres. Tengo 7, pero si gasto el número con 6. ¿Cuántos tienen? Tengo 8. 9. Está, está muy igual. Un palito aquí. 9. 4. Sí. Hostia, media hora ha spuneado. Me alegro de volver a verte. Y esto, ¿no? ¿Y esto no? ¿Aquí fue un boteado eso? ¿Pregunta? Pero aquí sí que hay una puerta abierta. Vale, bien. Oye, me he encontrado aquí bits y botes. Y todo cerrado. Bien, bien. Vamos a empezar. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 Pues todavía no se sabe Nos quedamos aquí, ¿no? Pues sí, a ver 50-50 Mucho 60-40 para la derecha Gente, delante, al otro lado del acantilado, creo que me han visto No lo veo Estoy con miras Que dispara no le veo Hay gente más a la izquierda En 80 Mira por dos Están snipeando a esa cepta No puedo hacer más bien nada No se va a volver a tirar Deberíamos irnos Porque si hay que cruzar Pyro nos van a dejar ¿En serio? Te ha acertado los tres tiros en la cabeza Tres de tres He visto, si es que le he visto He visto antes de jugar el tiro y he visto la luz Pero te ha acertado los tres directos Sí, sí, tres de tres Nada Este es el plan ¿Qué? Yo quería elotearme ¿Eh? Peloteo Sí, sí, tres de tres Pero es que te ha dado a todos, te ha dado a uno en la cabeza y dos en Salep, y te has desaparecido. Son dos. Sí, uno en cada ventana. ¿En serio? A la roca, claro, se veía venir, tío. Tienes que asomarte más. Pero tú no se ha cerrado, tío. Mira, le ha dado al tejado de la casa. Morirá conmigo. No te ha déjenme ir. No me das. Y hay tiros por todos, ¿no? Mira, me están buscando Pues eran solo dos, ¿eh? Eso cabrera Me están ahí buscando En vez de cruzar, me están buscando Ven, ven, ven Volcaal vuelve a estar hecho pedazo Me alegro de volver a verte Sin embargo, vuestra muerte será definitiva Viva 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 ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te queda mira una hostia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me han despertado hoy a las ocho y media de la mañana. después de haberme acostado a las cuatro y me han despertado uno de Vodafone por teléfono a venderme no sé qué. Hijo de puta. Me cagan toda su puta madre. Pero tres veces seguidas. Pero al móvil. Sí, 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 sí. Pues que se manteló en silencio, tío. No hay nada de mí. 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 Tiene gente. Pero tres veces seguidas, eh. Tal cual. Pero a gritos, además. Han venido a mi casa a decir que pasa de un zoom normal. Tiene mucha gente aquí, eh. Mucha gente, eh. Vamos a las casas, ¿no? Buah, pues yo estoy cayendo como el terrible. Buah, que mal. Estamos en los hangares. Ah, encima yo he caído afuera. No puedo meterme al hangar. He caído afuera. Por intentar maniobrar he caído afuera. No se puso. Uso, queML. Es pero que aún no hay nada mes. Y nada. elementos, comentarios. Eso hay, yo sebo. ¿Es más o menos asequible para acercarme a vosotros? Es que no tengo ni idea de dónde está Vale, uno en el hangar del fondo De ese Ay, de posto fino Está disparando, no sé de dónde Está disparando desde aquí, desde la izquierda, ¿eh? Lo he estado escuchando O al que le he dado, tiene que haber ido No, no No, no Está en gar... Pegao al que yo estoy ¡No, ya hay gente! ¡Qué piñote! Tienen rodeadísimos, ¿eh? ¿Eres tú o no? Yo estoy... No No soy yo, no Sube Está subiendo Te viene Pues no ¡Ay! ¿Qué pasa? Que han decidido todos que nos iban a matar a nosotros Y luego se pegaban entre ellos Porque son dos espadas distintas, ¿eh? A mí me han pegado la piña Y me han dejado el 5% Y después ya nos han rushado a la casa Pero es que es eso Es que creo que los de la piña Han sido una squad Y los que nos han rushado Han sido otros Sí, 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 nos ha estado haciendo todos Ha sido todo una squad Sí, 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 nos ha estado haciendo todos Han decidido todos Que nos mataban Y una vez nos mataban Iban a por los demás Es fácil Si el único que empieza a dar tiros Hunter en medio de la casa Pues ya sabía en dónde ubicarnos No tiene sorpresa ¿Han disparado antes, eh? No En los alcanes no dispararon uno antes Escucho a ellos Pues era hacker que disparaba Porque es tiránico, ¿eh? Pero Vamos para hacer 15 más 2 tiempo Hostia ¿Qué es la putada? Como es tiránico no va a dar Está claro Pero Hostia Ahí está Hasta luego Dos Uno Dazor despertará pronto Pero no viviré A ver ¡Me retrataré el alma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí, caí eeeh, como limpia el hunter puta madre nooo bueno, se puede arreglar, se puede arreglar murió por culpa de las arañas que había cerca de los aves no se puede apagar no supongo que el animal no se puede encontrar ¡Masiadas arañas, tío! Y, por supuesto, porque he vuelto a marcar yo, viene gente. Me parece que son dos squads, eh. O una. Una, ¿no? Dos, tres, cuatro... ¡No! ¡Me he tomado el anillo! ¡Ah, no! ¡Me he tomado el anillo! O sea, que si vais a caer antes, maniobro un poco. ¡Uff! Ya no maniobro nada porque he caído, me he dejado. ¡Uff! ¡De puta madre! ¡Sí, señor! Una 15 en tiempo.